Vamos a jugar. Yo no sé, cualquier pregunta puede aparecer aquí. Eso. Va. Entonces, listo. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ay! ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ay! Bueno, a ver, pregúnteme algo, Alexa, a mí, a ver. Bueno, sí, yo creo que eso le interesa mucho que te están viendo. A ver si tienes novio. No, no tengo novio, no tengo novio. Bueno, vamos. ¿Piedra, papel o tijera? ¡Ay! Gané. ¿Reto o verdad? A ver, verdad. Verdad. ¿Alexa saldría con un fans? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿También le han hecho una invitación? Sí, 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 también. Ah, bueno, fans, así que a escribirle, a escribirle. ¡Hey, hola! ¿Qué tal, amigos de Galpys Music? Pues como les cuento, siempre con los mejores artistas. Y hoy me encuentro con Alexa. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy contenta de estar aquí contigo. Ah, súper. ¿Qué tal el clima de Cali? O sea, delicioso, calorcito, pero chévere, sabenteando. Ay, súper rico. No, o sea, uno no sabe si hace calor, hace frío. Uno tiene que estar preparado para todo. Pero rico, pero chévere. Eso me gusta. Bueno, Alexa, femenina del género urbano. Sí, señorita. Sí. Bueno, cuéntanos un poco de tu carrera musical. Bueno, Alexandra viene desde muy pequeña con este hobby, con este gusto, con esta pasión. Vengo compartiendo con la gente un par de covers y la gente respondió muy bien, gustó muchísimo. Yo le tengo que sacar una canción con la que la tenga que romper. Ajá. Bueno, saqué varias producciones, pero cuando creamos esa noche, que es la canción que estamos... Sí, muy promocionando. Ajá, exacto. En este momento, yo dije, esta es la canción en la que yo quiero salir. Ajá. Esta definitivamente es. Y bueno, súper feliz. Bueno, ¿qué ha sido? ¿Qué fue como lo difícil decir? Bueno, esta noche la sacamos. ¿Qué fue lo difícil? Mira que no, no puedo ser malagradecida porque la verdad, chato, el trabajo se ha dado, un muy buen equipo, no todo en general, mi equipo de trabajo, la gente, el público, gracias a Dios ha tenido un muy buen recibimiento. Ey, qué chévere, pero bueno, queremos saber, porque dice, esa noche, esa noche, que cuéntanos aquí en las cámaras. Bueno, esa noche se trata sobre una chica que tuvo una noche de pasión, se involucró sentimentalmente y quiere volver a repetir, no sé si no recordar y recordar esa noche, entonces por eso titulamos... Esa noche, ¿experiencias o simplemente no? ¿Experiencias de amigas? No, bueno, 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 sí, me preguntan mucho eso. No, simplemente quisimos crear una historia que nadie hubiera plasmado, ninguna persona en el género urbano, ni tanto hombre como mujer hubiera plasmado. Entonces decidimos hacer esa canción con esa letra. Ey, súper, qué chévere. Y bueno, ¿y qué te dicen los seguidores? Bueno, ¿y la familia te apoya en el ámbito musical? Sí, súper, me ha ido súper bien, mi familia siempre ha estado conmigo desde pequeña, los seguidores, pues, la he tomado súper bien porque a pesar de ser mi primer sencillo, llevamos tres días de lanzamiento y ya tenemos casi 14 mil reproducciones. O sea, ha sido una cosa tremenda, súper buena. Bueno, ¿y qué otros proyectos se vienen? Bueno, tenemos gira de medios, obviamente, terminar con Cali, Bogotá, Medellín, Buga, Tuluá, bueno, ir por todo el país. Esas son como las metas a corto plazo, posicionar esa noche y bueno, de aquí para allá se vienen muchos proyectos que más adelante vamos a estar contando. Y nada, quiero convertirme en una de las artistas más influyentes del país. Guau, sí, porque el género urbano y que representante la mujer aquí empoderada a uno, bien bacano, bien chévere. Sí, bueno, cuéntanos en las redes sociales cómo aparecen para ir a buscarte, chequearte, chismosear. Claro que sí, en Instagram aparezco como AlexaOficial1, AlexaOficial1, así como se escucha. Y en todas las plataformas digitales, YouTube, Spotify, Deezer, como Alexa Caicedo. Alexa, mandale un saludo a todos los que nos ven ahorita a través del canal de Galvis Music. Claro que sí, un saludo muy especial a todos los del canal Galvis. Los invitamos para que vean mi nuevo video, mi nuevo sencillo, esa noche por YouTube. Un beso. Chao, nos vemos.